Vamos a filmar que estás filmando, ahí está, filmamos... ¡Jajaja! Claro, mira la chica... También esto es para triplo del beso Fuego la pavada.com.ar Ahí está, bueno, pidejo dale, vas a decir algo dale ¿Qué? No, no, no... Tú llamamos a la salida... No, 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 pero eso no se puede decir... Ojo, ojo, ojo... Estamos todos filmando, allá filma, acá está el bebé, a ver... ¿Quiere salir la tecla o quiere salir? Está bien, está bien... Acá buscamos a la chica más linda de Mar del Plata, la encontramos a Marta Vemos que le vamos a hacer dar una vueltita para la cámara Vuelta, vueltita Vuelta, solita... Venga, le va acá... Un día le va acá... ¡Bum! Vaya viejo... Hola, bueno, nos despedimos con... Vamos a ver allá... Este a media que sigue filmando... Ella tenía ganas de salir... ¿Vas a estar filmando? Permiso... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no...